¡Suscríbete al canal! Y no caduca O sea que esa parte, estupendo Es ama06o La manera es que se lo estaré pegando en la cajita de info No vaya a ser que sea un 0 o una O Os lo dejo en la cajita de info Igual que os voy a dejar abajo Tanto los links de la tienda Como los links de los productos Deciros, como no, me pongo a grabar Y me salta mi gata ¡Ah, cariño, va abajo! Vale, os vengo a enseñar Ha habido un par de cosillas Con un... o sea, yo elegí unas cosas Que no habían Así que hay cosas que no sé qué es Con lo cual Va a ser sorpresa Para vosotros Y para mí Esta vez ha tardado en llegar Más de 15 días ¡Uy, cuidado! Más de 15 días No sé qué ha pasado Y no ha sido la única Ha habido un momento que los pedidos de... De Aliexpress se han quedado ahí Muñecos perdidos ¡Uy, qué mono! Y no sé qué ha pasado Vale, como veis aquí Hay dos kits Y esto Que lo voy a quitar ya Más que nada Porque me está Doblando los kits Aunque eso puede haber sido un exagero También os digo Vamos a ver qué es esto Que creo que esto es una de las cosas Que no me... ¡Uy! Que no me... Que no tenía ¡Uy, qué mono! Vale, es un organizador de hilos En este caso de 36 hilos Es así Clarito, amarillito No le veo... No sé qué lleva de dibujo Sabéis que yo me los hago yo Pero está chulo Está chulo Por ejemplo, eso para un kit Que tenga menos de 36 hilos Sabéis que yo también me lo gasto Esa parte Estupendiosas Toma la caja La voy a... Apartar Que seguro que se puede usar En algún otro Pero esto En breve Va a ir ya A uso No sé en qué labor Pero al uso va Esto no me ha guardado Le costaba Tengo los links aquí Así que puedo abrirlo Y os lo digo En ti No Esto Vale, que está al revés No Está bien Supone que es de montañitas O vale A día de hoy Ahora mismo Seguro estoy mirando 4 dólares con 14 Vale Uno de los kits que me sale Es este Que es de un Tipo Temor 1 Con especias Me parece a mí Me quiere sonar a mí Este costaba Ahora mismo 4,60 Pero me parece muy bonito Tiene medio punto No sé cuánto punto lineal Tendrá esto Vamos a verlo No sé Es impreso Debería ser impreso Lo veremos ahora Voy a enseñaroslo Así que es impreso Vale Es así Tiene medio punto O sea que por esa parte También no hay problema Tiene medio punto Tiene Tres cuartos de cruz No parece tener nudos franceses Y sí que tiene punto lineal Pero no pasa nada Como tenemos el esquema También podemos ir mirando Este tiene ¿Cuántos colores? 48 48 Pero por lo que vemos Tiene poco Mucha variedad Poca hebra Me refiero que Necesita pocas puntadas De cada uno Si no 0,5 Hebra 0,5 Hebra Necesita muy poquito De cada uno O sea que a lo mejor este Ir terminando colores Es bastante Bastante viable O sea este es Chiquitito Pero hay que tenerle Un poco de De tino Pero este puede ser Una labor que puedas Terminar pues Uno o dos meses O sea que no es de estas labores Que tienen mucho Mucho tiempo Yo creo que en uno Un mes Esto sería Yo creo que esto lo vería Para verano Muy chiquitín Muy sencillito Y lo veo Watsi Para verano Para que no vamos a engañar Lo único que me tengo que acostumbrar Es como ponen ellos Los medios puntos También os digo Me pasa también con Bueno ellos En general Joy Sunday Me pasa también con La de La chica sentada Bordando Y con el de La pagoda Que se lo tengo en el salón Que me cuesta ver Los medios puntos De hecho ese no lo he tocado Porque me cuesta ver Los medios puntos Pero con el gráfico No hay ningún tipo de problema Pero claro Pues si estoy con el gráfico Y esto y tal No me lo puedo bordar en el salón Me lo tendría que tener para acá Cuando termine Algunos Mientras tanto pues si Lo uso en el salón Y ya está Sabéis Y cuando buenamente Quiero bordar allí Que suele ser poco Pero bueno existe Lo miro allí Este es uno Me gusta muchísimo Me parece muy fino Había otro Pero no les quedaba en esto Había otro parecido No recuerdo si era de café O de qué era Pero Me parece a mí Para mí Me parecía la pareja Pero no tenía esto Casi cuando Si en algún momento Pues volvemos a colaborar con ellos Que yo espero que sí La verdad Me encantaría Sigue colaborando con ellos Si encuentro Una pareja de este Pues lo cogería Le voy a poner derecho El otro Que esto sí que sé cuál es Este Uy ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Ah De la propia funda Este Gato chocolate en la flor Es un gato negro Me pareció Absolutamente Precioso Yo y mi amor Ansia por los gatos También es impreso No sé cuántos colores tiene Ay, qué chiquitín Esto Hola A ver Sí que tiene algún nudo francés Uno de hecho ¿Dónde? Pues por aquí Por fuera Así que mientras no los tengan el ojo Me da a mí que van a ser cruces Para mí Aquí tiene un nudo francés Uno Y punto lineal Voy a mirar en el gráfico Y este tiene 43 colores ¿Vale? 43 Voy a mirar en el gráfico Donde tiene ese nudo francés Porque si solo tienen un punto Ya os digo yo Que ese nudo francés Se va a quedar sin hacer Voy a poner una cruz Y me voy a quedar más ancha Que pancha ¿Vale? French knot Justo Tiene el nudo francés ¿Dónde tiene el nudo francés? Es una bola No tiene la bola En los ojos del gato No Con lo cual Lo que quiere decir Es que servidora Ah Los tiene por dentro del pelaje ¿Vale? Los tiene por dentro del pelaje Los tiene por aquí ¿Y qué color es el 998? Parece ser más azul 998 998 ¿Era? 996 996 Vale Es un azul cielo ¿Vale? Es este azul de aquí Sí Entonces sí que es probable Que se los haga O lo cambio para valorios Ya sabemos todos Cómo va eso Porque tiene justo Todo esto de aquí Por aquí Tiene nudos franceses Y haremos Ya lo descubriremos No pasa nada Conforme vayamos viendo Conforme vayamos haciendo Pero me parece Realmente preciosa Esta Esta labor Lo voy a poner En plano Para que El esquema se Se ponga bien Porque el transporte Ha sido un poco Benévolo con el esquema ¿Vale? Este también me parece Decir Pues Ponte a bordar A trocitos Porque tiene bastante Aunque tiene muchos colores Pero tiene bastante Zona Las flores Me parecen muy bonitas El gato Me parece precioso Y realmente este esquema Conforme lo vi Me encantó Me encantó Me enamoré Y dije Tú te vienes El resto no lo sé Pero tú Te vienes De hecho Fue una de las cosas Que no me molestó O sea Me dijo No tenemos esto Que digo No vaya a ser que sea Porque de lo demás Me da un poco igual Me refiero Las tazas me gustaban mucho Pero realmente La colaboración La pedí por este Sabéis que soy La loca de los gatos Y si yo no tenía El gatete No me quedaba a gusto Yo no soy mucho De bordar flores Pero es que estas Me gustaron mucho Me gustaron las flores Me gustó Como quedaba el gato negro Me gustó muchísimo Así que lo cogí Porque digo A ver Tener variedad de diseños Siempre es bien Que tengo variedad de diseños Sí, por supuesto Que tengo Pero Novedades así No tenía No tenía mucho O sea Tengo los míos Y ya está Que es Sotacuaybe Rey Pero Me gustaron Mucho, mucho, mucho Voy a ver si encuentro Otro que decía Que No Esto no Era Nuevos Si lo encuentro Os lo pongo Por la pantalla Hay novedades Muy, muy bonitas Pero muy, muy bonitas Estoy viendo ahora mismo Hay preciosidades En la web Es que no os puedo girar La cámara ahora mismo Si no sé que os lo Os lo giraba Pero hay cosas Muy bonitas A ver Está Por ejemplo El de Baba Yaga Que ese también Lo está hablando Mucha gente Pero hay paisajes nuevos Muy bonitos De Joy Sunday Se quede Hay una barbaridad Hay unas puertas Que ha sacado Joy Sunday Que parecen estacionales A ver Es que los tres Se llaman Balcón Pero claro Solo hay tres No, hay más Hay una de Navidad Hay una de un cumpleaños Chicas Está el El Ambilight Tienen el El de Ambilight Impreso A 27,13 Dólares Ahora mismo Como lo acabo de ver Tienen por ejemplo La Mirabilia Que es una reina Que tiene un cuervo En la mano La tienen Esa que parece La casa victoriana Que es más grande Que tiene un abuelico Sentado a la puerta También lo he visto La estoy viendo ahora Hay algunos Muy bonitos Hay nomitos Hay uno que tenía Raquel de Susbir Labores Que es como un montón De gatetes Que parecen como Borreguitos pegaditos Gatetes de muchos colores Ese también lo tienen Que ese siempre Me ha parecido muy bonito Hay una especie De Jardín de flores Muy bonito Con casas Estoy viendo cosas Muy bonitas Muy, muy Bonitas Está el del monte Fuji Que ese lo tiene Original Creo Lo tiene Alicia De las cositas de Alicia Que recordad Que es una pasada Creo que es un Riolis Hay algunos de gatitos Nuevos Que parecen Estampados Que parecen Como acuarelados Muy, muy, muy Buenitos Así que os recomiendo Que hacéis un vistazo A la web Si encuentro Que os digo Que era la pareja Del que me gustaba Del de la taza de té Os lo pongo Si no Pues es que se me ha ido O como no había stock A lo mejor lo han retirado También puede ser Si no van a recibir más stock No tendrán No tendrán stock De ese producto Y nada Muchísimas gracias A Sebien Grit Por ofrecerme la colaboración De nuevo Encantada con ellos Como siempre Y muchas gracias A vosotras Y a vosotros Por ver el vídeo Y nada Un besazo muy grande Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos